Teleprogreso ahora desde tu smartphone o tablet, completamente gratis. Descarga nuestra aplicación en la versión de tu sistema operativo, Android o iOS. Así podrás estar en sintonía las 24 horas del día, los 7 días de la semana y disfrutar de más de 40 programas completamente en vivo, sin restricción alguna. Donde quiera que vayas y donde estés, lleva a Teleprogreso contigo. Las ruinas de Copán Hablar de las ruinas de Copán no es solo hablar del mayor patrimonio arqueológico de Honduras, es hablar de miles de historias que involucran la vida de sus fundadores, descubridores, investigadores y protectores como Don Oscar Cruz Melgar, cuya historia les contamos hoy. Oscarito nació en la Sultana del Occidente Hondureño, Santa Rosa de Copán, ciudad majestuosa y colonial que se erige entre hermosos paisajes de nuestro país. Sus padres, José Cecilio Cruz, un artesano, y su madre, Apolonia Melgar de Cruz, se encargaron de darle a Oscar y a sus nueve hermanos lo mejor que podían en la vida, poniendo sus esperanzas y sueños en sus manos. Su infancia, en una ciudad por demás culta y llena de historia, le llenó de sabiduría en la Escuela Jerónimo J. Reina y el Instituto Álvaro Contreras, convirtiéndole en maestro de educación primaria y bachiller en ciencias y letras. Tras una carrera en el magisterio, el joven profesor se traslada a Santa Rita Copán, donde funge como maestro de educación por diez años, tiempo durante el cual también establece sus raíces familiares, pues en 1968 la joven Berta Lidia Hueso le acompaña al altar y se convierten en esposos para siempre. De su unión nacen cuatro hijos, Oscar Danilo, Eugenia, Oscar y Berta Margarita, que ya vive con Dios en el paraíso. Al día de hoy, Don Oscar cuenta entre sus tesoros más preciados sus cinco nietos, que como un hombre de familia y patriarca de los suyos disfruta día con día. El año de 1975 marca un antes y un después en la vida de Don Oscar, ya que la Universidad de Harvard inicia un nuevo proyecto de investigación arqueológica y científica en Copán. Y el doctor Adán Cueva, que era el titular del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, recurre a Don Oscar para recomendarle el trabajo de su vida. Y le convence para dejar las aulas de clases y dedicarse a cuidar tan bello tesoro nacional y dirigir su destino. Le nombran director general del Parque Arqueológico Ruinas de Copán. De inmediato, y aún con ciertas dudas y temores, pero con entusiasmo, comienza a elaborar un plan de manejo que vendrá a cambiar el 100% de la infraestructura de la locación, dándole una nueva cara a la región y al parque en particular. El despegue cultural, el interés nacional y extranjero que despiertan los estudios que se realizan por aquel entonces, convierten a Copán en un atractivo turístico importante. Durante su gestión, trabajos orientados al estudio de la cultura maya se ven plasmados en libros y escritos, reportajes y documentales, fotografías y exposiciones a nivel mundial que llenan de admiración por el pueblo maya y sus costumbres y conocimientos apropios y extraños. Y Copán se convierte entonces en el sitio arqueológico más investigado del mundo maya. Científicos franceses, alemanes, ingleses, japoneses, chinos, mexicanos, canadienses y estadounidenses, entre otros, viajan miles de kilómetros para encontrarse cara a cara con nuestra historia, con nuestra riqueza cultural y con nuestros antepasados. Don Oscar poco a poco se va enamorando del trabajo encomendado y conforme se adentra en este mundo maya, se vuelve un celoso guardián de nuestra identidad. Recibe múltiples cursos a nivel internacional y participa en diferentes exposiciones mundiales y latinoamericanas sobre la cultura maya. Con fondos propios en ocasiones y con financiamientos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia en otras, Don Oscar viaja por diferentes países exponiendo orgullosamente la historia de nuestros ancestros y su gran legado, además de desarrollar artículos y escritos para la difusión de su trabajo y de los estudios que se van dando. En el periodo dirigido por Don Oscar, además del desarrollo infraestructural y el orden del parque, se implementaron planes para el manejo de la fauna y la flora de la región, trayendo de nuevo desde la mosquitia las primeras guaras, para volver a insertarlas en la región como en los tiempos de gloria de la ancestral Copán, y con esmero y cuidado se lograron reproducir en el parque y hoy adornan y enriquecen la experiencia de los visitantes. Durante su gestión se hicieron grandes hallazgos en el parque, como el Templo Rosalila y diferentes estelas y tumbas de importantes personajes mayas y, en 1980, la UNESCO nombró a Copán como Patrimonio Mundial de la Humanidad. El profesor Oscar Cruz, yo diría que es uno de esos hondureños de los de antes, un hombre sencillo, honesto y muy trabajador. Un hondureño digno y muy contento de servir a su patria y de esa manera convirtió al parque arqueológico de Copán en el mejor parque arqueológico del área maya. 32 años de esfuerzo y dedicación al frente del parque le permitieron a don Oscar hacer amistades con diferentes personalidades del mundo de la arqueología, como el doctor William Fash y su esposa, que permanecen en Copán como enviados de la Universidad de Harvard, además de encontrar el apoyo de muchos otros buenos ciudadanos nacionales que acuerparon su gestión, como la Asociación Copán que encabezó don Jorge Hueso Arias y que nació para brindar el apoyo al parque, o don Ricardo Agurcia, destacado hombre de la arqueología nacional. El profesor Oscar Cruz Melgar ha sido un modelo para todos los hondureños, pero yo diría también para todos los arqueólogos que hemos tenido el privilegio de trabajar aquí con ustedes en lo que es el gran sitio de patrimonio cultural del mundo de Copán Ruinas. Yo desde 1977 reconocido al profesor y considero que ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida profesional tenerlo de colega, también de asesor en los trabajos que hemos hecho siempre, siempre daba muy buenos consejos, muy acertados y como amigo ha sido muy bueno el profesor. Ya en el retiro y dedicado a su familia y a su patrimonio personal, don Oscar sigue vigilante del manejo del parque y entre sus anhelos guarda la esperanza de que los hondureños nos demos cuenta del tesoro escondido en el valle de Copán. Sigue esperando que el plan de estudios y sus colegas maestros le hablen más a sus alumnos de nuestra herencia ancestral. Sigue expectante de ver las caravanas de buses de estudiantes que visiten aquella joya que él cuidó por tantos años. Quizás un día descubriremos como don Oscar que aquí dentro de nuestras fronteras guardamos tesoros que otros desearían tener, que necesitamos saber de dónde venimos para orientar nuestros pasos al futuro como nación. Por cuidar celosamente nuestro mayor tesoro arqueológico, cultural y ancestral y por hacer de su vida una ofrenda a nuestras raíces, Teleprogreso reconoce hoy a don Oscar Cruz Melgar con el premio Identidad 2017 Y es así como llamamos al primer homerajeado de la noche al profesor Oscar Cruz Melgar. Concedemos en este instante el honor a la señora Sandra Guerra, empresaria del turismo de Copán Ruinas, para que sea ella quien entregue esta primera presea de la noche. Buenas noches. Como Copaneca, verdaderamente es un honor estar esta noche aquí acompañando al profesor Oscar en esta premiación. El profesor Oscar, como ustedes han visto, verdaderamente se merece este premio y mucho más, como bien lo dijo don Juan Bendec. 32 años dedicados completamente a proteger ese patrimonio arqueológico que es orgullo de Copán y del país. Profesor Oscar, verdaderamente es un honor para mí estar aquí con usted, Teleprogreso. Juan, muchísimas gracias por permitirme el honor de poder presentar esta presea al profesor Oscar esta noche. Gracias. 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 Gracias.